Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el traje siempre será una prenda imprescindible en el armario masculino, ya que es indispensable al menos tener uno, y sin duda, uno de los trajes que muy pocos hombres conocen, o no muchos tienen el gusto de usar, es sin duda el traje tipo tweed. El nombre de tweed hace referencia a un río con el mismo nombre ubicado en Escocia, en donde se originaría esta prenda. Inicialmente, el traje tenía una función específica. Era la ropa ideal para cazar debido a que era resistente, cálida y flexible. Por muchos años, fue una de las prendas favoritas de los británicos. Aunque anteriormente se utilizaba como una prenda de vestir campestre, es un ícono de la moda y es un sinónimo de clase y estilo, aunque sea usado por todo tipo de personas. Si quieres saber más sobre esta prenda, quédate, ya que a continuación te diremos los tipos de tweed que existen. Toma nota. El Donegal tweed se destaca por su elaboración artesanal. La tela de este traje es tejida a mano y está fabricada con piel de oveja. Además, los materiales que le proporcionan el tinte característico a cada una de sus capas está hecha de moras, el fuchsia, el ulex y musgo. Como su nombre lo dice, es fabricada en Donegal, lo que hoy es conocido como la República de Irlanda. 2. Harris tweed También es una tela hecha a mano por los habitantes de la isla Harris, Uist, Lewis y otras partes de Escocia. Como la tela de Donegal, utiliza lana local de las ovejas, que son especialmente criadas para brindar lana de excelente calidad para la fabricación de los tweeds. En la antigüedad, los Harris tweed se hilaban a mano y se teñían con tintes naturales de la región. Sin embargo, hoy en día existen nuevos procesos de fabricación. 3. Tweeds de seda Ahora, en la actualidad, aunque existen una gran cantidad de estilos tweed, la seda es sin duda el más moderno de todos aquellos. Pero aunque no tienen el aspecto afelpado que el tweed original, este modelo se destaca por ser de seda cruda con diseños mucho más coloridos, que hacen alusión a los trajes tweeds de lana. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.